...de Alastuay, Ríos, Bochini, el Bocha se frena, toca hacia adentro con Ríos, Ríos, Alastuay, recibe Monzón, 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 Monzón no puede, viene el remate del número 9 de Independiente, Ramos, tenía todo el arco para pegarle, Ramos la envió sobre el travesaño. Arhueso, viene el contraataque de Independiente, Bochini, pica como puntero derecho, Néstor Clausen, va a llegar al fondo, Clausen, Clausen y el centro, muy débil, Alastuay, 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 Juan Alastuay, Justi, Clausen, se viene Independiente, Clausen, 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 va Clausen, busca la apertura, Clausen. Le va a pegar sobre el sector derecho, Gándaras, viene el centro, va a buscar Kuchen y Gallardo, devuelve antes Clausen, viene Arhueso, Uduquian, Uduquian, Isla. Va a haber toque, lo hubo, viene el remate, Isla, gol, gol, del Deportivo Armenio. Vino el toque, Pillarreal, saca el remate, Isla, que no puede retener, uno para el Deportivo Armenio, cero para Independiente, sorpresa en Avellaneda, sobre el final de este primer tiempo. Comienza el segundo tiempo, el toque de Úbeda con Vega, Úbeda que va a buscar nuevamente Gallardo, Gallardo para Gardarián, y este envía el pelotazo al sector nuevamente de José Úbeda, llega Ríos, pone su pierna lateral. Viene Venancio Ramos, lentamente Venancio Ramos, juega con Monzón la devolución para Venancio Ramos, por allí Franco Navarro, atención que va a buscar el uruguayo Venancio Ramos, lo toca, Navajo, penal, penal, marca de Maro, infracción cometida a Venancio Ramos, tiro libre desde los 12 pasos para Independiente. Néstor Clausen, la carrera de Clausen, va Clausen de derecha, Sarmiento, Gándara. Ahora sobre el travesaño, vino la carrera de Clausen, le entró con poca confianza la pelota, Sarmiento que se inclina, sobre derecha y devuelve. Devuelve Néstor Clausen, complementa, Lobo, Franco Navarro, Bocchini, Bocchini que toca para Venancio Ramos, la devolución para el Bocha, el largo pelotazo para Enrique, Enrique que saca el remate, atención, Venancio Ramos que nos llega, Monzón, 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 gol, gol de Independiente. Vino la réplica, el largo pelotazo de Bocchini para Enrique, este que sacó un remate hacia el centro del área, llega desde atrás luego del rebote, Monzón, y el empate para Independiente, uno para Armenio, uno para Independiente, Monzón, el autor del gol. Wittor, Clausen, totalmente adelantado, Independiente, Monzón, atención, que llega Venancio Ramos, Venancio Ramos, ¡oh! ¡Oh! ¡Qué cerquita! ¿Qué pasó? El pelotazo del uruguayo Venancio Ramos. Ahora el lateral es para Independiente. Bocchini, en momentos en que Demaro indica final.